Amigos, estamos ya en Atoto, ahí está atrás del escenario, mi compadre Escareño presentando carros, ahorita los dos voy a saludar, y miren las joyas que encontramos, acá un Crown Victoria, unas carcachitas, un match 6-9, entonces hay cosas muy padres aquí en Atoto. Amigos, ya estamos, aunque no se escuche, porque están hablando acá, el esfuerzo, padrino, vámonos señores, una, dos, tres, pintura, con perla, ahora sí es tricapa, C-20 se ven pocas y americanas aún más. La gran diferencia es el tipo de rigas que llevan, porque estamos hablando de no es 5.000, no 4.000, no es 8.000, esto es un especial para carga, para carga nada más. El comercial decía que podía cargar aviones, así que por eso la compré, porque voy a llevar el avión de Matipa acá. miren el detalle nada más de este camino international vean que bien logrado está se trabajó su salpicadera su cofre sus emblemas sus cromos y vean la el laminado y cromado total de este bellísimo chasis con estacas la verdad un trabajo muy muy interesante el reflejo estaba padrísimo y de este lado es un pontiac convertible este pontiac está hermosísimo aparte que trae su kit continental entonces mide como 6 metros como pueden ver estos pontiac catalina pues compartían plataforma con algunos chevroletes y tenemos de este lado un bellísimo cadillac que es fabuloso de este lado tenemos bueno ya saben que aquí en el tratamiento encontramos autos de varios tipos no desde muy personalizados como está el pick up que el color que está totalmente personalizada así como sus rines de igual forma la s10 que está aquí al lado perdón la serie es que está aquí al lado que está totalmente personalizada en pintura se quitaron cromos se cambiaron rines y vamos de este lado para buscar al compadre escareño que andaba presentando los últimos destapes que hubo en el evento de atotonilco 2023 como este roll royce estamos ahora viendo un bellísimo falcon preservado así como lo escuchan totalmente preservado esto es un carro que se encuentra original aquí ser compadre escareño el dueño del auto que bueno les platico tuvimos que hacerlo todo en off porque el tema con los copyrights de las canciones sin embargo como pueden apreciar las interiores las vestiduras están impecables son las originales de vinil mi perforado vinil hizo los emblemas falcon en el respaldo y también en las puertas de los pasajeros delanteros su talón en muy gran estado muy buen estado es un vehículo que está preservado totalmente como les decía esto significa que el auto se mantiene bajo las características de planta o sea no lo han modificado ni quitado ni puesto nada más de lo que traía la unidad cuando salió y han escuchado que cerraron las puertas y bueno sobre todo un b8 260 estos motores casi no se ven como van versa no se ven los 260 que esto mundo cuando tenía motores o tenía chicos 170 200 o 289 lo más común pero encontraron 260 es súper súper complicado y difícil y este bellísimo amigos pues seguimos en a toto y después de que estuvimos en el acto protocolario y de que sigamos con el compadre escareño viendo carros este déjenme déjenme enseñar algunos carros aquí para pasar a los otros patios miren para empezar en que puede trabajar con el motor de éste este este problema el trabajo de pintura y todo está fresco y todo está fresco y también este chebre tito de que me hacen nada más qué bonito de los sitios de este lado este es 86 en el frente de frente topaz me encantan estos carros se me hacen muy padre maneja muy bien a una land rover que está padrísima nada más como intentar que voy a entrar en robert hace rato vi esta camioneta y me gustó mucho efe 150 jalisco motors con sus luces arriba hermosa y acá esta es una courier 76 está marcada se vende las cosas que no se ven y que aparte que estén así de enteros es complicado este es un sur el primer sur ven nada más digo no solamente los sur ustedes lo saben pero en el estado de este carro de sus cuartos están súper enteros muy bonito este carro es muy bonito acá una dakota y voy a dar la vuelta a la onda de los 90 porque quiero ir a los patios porque ya es tarde ya saben que andamos desde la parte de salud de amigos y todo todo el tiempo miren acá esta chelibana está viendo entera ya nada más sus rines su brillo está muy bonito está muy bonito esta camioneta lo de este lado lo de este lado está alta una sierra gmc 15 es un plimuth estos tacómetros que traían ahí miren esto le pusieron tacómetros ahí en la época se usaban los tacómetros ahí en esta zona arriba del volante u8 interesante rtd ahorita el que vi que me llamó mucho la atención vean este maverick digo sus magnum este de chichita alta vean nada más el trabajo del motor está muy padre este maverick híjole quizá le hubiera dejado cromado otra línea más la idea está muy bien hecha está muy bien trabajado vean los detalles de sus tornillos interesante y este z28 también trabajo muy similar muy limpio no hay cables a la vista está fregón muy buen trabajo en estos dos autos muy buen trabajo en estos dos y está allá un firebird miren junto a una bellísima hormiga amigos aquí estamos en el otro patio de Toto miren aquí hay muchas cosas modificadas interesantes viene mucha gente que se queda a acampar acuérdense que en este evento mucha gente se viene desde el viernes a acampar viernes hoy domingo está por acá entonces hay cosas interesantes pues sobre todo de este lado ah sí los arles de surf tiene alberca miren y tiene alberca en aquella cinco ventanas aquí de plano aquí van a encontrar dos tres cosas interesantes sobre todo más carros modificados bien lo que puede valer la pena es un G350 está bien de este lado nos encontramos un G350 está bonito allá un 2003 2 aquí va una picopsita acá los amigos del Jalisco amigos miren lo que me encontré bellísimo Mustang rosa rosa sus tranjas rosa acá dentro o sea este sí es carro de niña lindo pero con esteroides convertible sus calipers en rosa sus tranjas rosas y atrás también rosa bueno no fue el burr pero así es está chingón está chingón de lo que se ve aquí en Adoto me dijeron que tenía que ver la cajuela de este carro así que vamos a verla qué disque suena nada más como está hay luz pero prende en rosita claro está padre su tapa trasera así cuando ves tu cajuela es lo que ves tu cinturón es en rosa todos los cinturones toda la sala están cinturones rosas su volante cubre de rosa y el freno de mar también está fregón es nada más ponte Catalina vean qué chulada y con quinto oriental es extremadamente grande yo de este lado y de este lado es el patio grande estuvimos hace rato viendo los destapes pero no pudimos ver los demás pasillos básicamente es el patio principal en donde están los autos pues de mayor calidad para exhibición además de que como les comentaba pues aquí se ponen junto al estorado principal al fondo los autos que se fueron destapando ya sea de los socios del club de Toto o de los invitados que traen sus autos para presentar y de este lado bueno pues aparte que están las carpas principales de los patrocinadores tenemos autos como este bellísimo Galaxy vean nada más aparte de que la plataforma Ford que la otra día estaba inmaculadamente nueva y hermosa vean este Galaxy por abajo está no solamente bueno sino limpio y súper 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 nuevo vean nada más el detalle de las llantas vamos a acercarnos para que lo puedan ver porque algo que me llamó mucho la atención es que sus neumáticos son todavía de muy vieja escuela si no es que por decir que originales vean el B.F.Goodrich Euskadi Radial y la medida aparte que como pueden apreciar el interior de la tolva estaba intacto parece que este auto jamás lo han rodado o sea no es un auto que salga a calle se nota que que solamente se se preparó para subirse a la plataforma y venía el evento entonces autos como estos y como esta F600 que está aquí son de lo que encontramos en el patio principal así como vean este Mustang 69 y más adelante podremos encontrar este Datsun un Monte Carlo SS y vean este este Monte Carlo bueno no es fácil de encontrar vean esta Pickup Chevrolet también de muy muy buen nivel atrás como podrán apreciar después de esta bicolor un Mercury también bicolor que pues este ve bastante bien este Bluebird también de gran gran nivel esta Ford 79 que vean nada más sus terminados de gran gran calidad y así seguimos caminando aquí por los pasillos de aquel lado podrán ver una forcita Pickup algunos otros Pickups y vénganse vamos a estos otros pasillos porque aquí algo me llamó mucho la atención esto vean un Mustang 67 que aparte tiene un emblema que no se ve mucho aparte de su caballo frontal que se me hace padrísimo y que no es un emblema que se vea constante vean nada más trae un emblema de High Country los intereses están muy buenos faltaría la parte de los skis pero el auto se ve espectacular venga vamos a ver cómo se va bien porque dicen que luego no sale aquí está el señor de Dorfos y toda la institución Mustangera bueno hoy salí pagué y ya me van a dar un espacio pero bueno mucho saludarlos y la verdad me da mucho gusto hacer unión con gente Mustangera hace poco se conectaban también saludos así y entonces es muy padre que nos presentemos todos estamos en SNL desde hace tantos años que siempre es un mal de vernos ah sí ya saludé al compadre eso realmente ya es un día de Wisinlucan pero tú me escondiste en América no hay sin niños si me pagan así así las cosas miren vamos a seguir viendo carros vean nada más esto lo vamos a dejar tomar fotos al señor para que para que desquite el viático ahí como que pose como si fuera modelo de Mustang Day así ándale en pose en pose de chambeo y desquite el viático pero vamos a seguir viendo carros les digo tuve que hacer el sonido en off porque todo renegó YouTube con el uso de licencias así que mientras voy a platicar de este bellísimo Mustang Grandez 71 su cofre plano su frante cromado su toldo vinil la verdad en excelentes condiciones y luego miren nada más hermosísimo Cadillac vean nada más tanto el color como su línea están perfectos y acá de este lado tenemos un SS un Super Sport que aparte de las cosas interesantes que tenía en su motor aparte de su V8 vean nada más el recipiente de cristal que tiene para el líquido limpio para brisas sean originales de fábrica te vendían así tu botella de litro con químico no solamente era un agua y de este lado tenemos un bellísimo Galaxy les decía un químico para limpio para brisas sobre todo para efectos de lugares donde sea frío acá un 50 aniversario y luego este que está acá adelante es una de esas piezas raras que tienen aquí en la topi que es un carrote este es un Oberland ahí pueden ver su logo es un Oberland Oberland es una marca americana que fue la básicamente iniciadora de muchos autos ahí está que es un Whippet Oberland del 27 el carro pues está en muy buenas condiciones realmente su estética en mecánica si su columna y sus cambios pues ya son de otro carro pero Oberland fue la marca que inició los vehículos que después serían los jeeps o sea inició esas pickups grandotas que después serían los jeeps y que después esa marca sería absorbida pues por muchas marcas más una larga historia de Oberland que desgraciadamente tuvo muchos infortunios económicos y acá atrás pueden ver que tiene un asiento de suegra te subes en la defensa te subes en la salpicadera y te subes al asiento acá pues un cuento de aniversario que lo están dando en una limpiada porque si la tierra aquí en Atoto es lo único como es un patio de béisbol pues se levanta mucho mucha tierra y de este lado pueden ver un bellísimo Pontiac la verdad está muy padre después lo hemos rodado en carretera y se ve padrísimo como roda el carrito es un Pontiac ahí pueden ver en el frente que está el jefe indio lo cual pues nos da la idea de que es un Pontiac que acá pues el 64 y medio y al lado es su rival que es el el valent barracuda que salió 16 días antes se presentó y fue un furor hasta que llegó el mustang y se lo comió y de este lado bueno aparte que había un cheve LSS vean nada más un matador estas cosas no se ven mucho es un matador B8 aparte de todo y junto a un javelin también en muy buen estado pero véngase vamos para que vean de este lado nuevamente el Pontiac y puedan apreciar la cabeza del jefe Pontiac en el frente del auto recuerden que Pontiac es una marca que cuando fue adquirida por General Motors William Durand le cambió el nombre de Oakland a Pontiac porque la planta estaba en pues el municipio Pontiac de la junto a la reservación y es el nombre que recibe la marca de este lado vean nada más que nivel de restauración para este auto la verdad impresionantes algunos de los autos que pudimos apreciar acá en Atotonilco 2023 y ellos comentan la capital del auto antiguo otro Pontiac vean nada más ahí pueden ver la cabeza del jefe Pontiac es un vehículo impresionante junto a una patria Chevrolet que estaba muy muy bonito también la hemos visto en varios eventos y después está Ford Pickup que es casi los últimos años debe ser 7778 tiene ya el marco cuadrado pero el faro redondo y vean esta chula de Cadillac cuatro puertas sin poste impresionante un Renault 12 Routier y después podrán observar pues esta Pickup que estaba muy bonito también y luego un Cadillac convertible Debil que debe ser un 60 por la cola un Mercedes Venz 450 CL la verdad autos muy bonitos muy buenos vamos a ver en la parte trasera pues que año estamos hablando esto ya es 60-61 y acá como podrán ver pues amigos saludándonos de todos lados y este bellísimo 450 que está impresionante y lo que sí estaba padrísimo es que este rancho trajo una colección de Corvettes entonces pueden apreciar que tenía básicamente bueno de C3 hacia el frente varios niveles de equipamiento en Corvettes había super cargados normales ZL1 y a mi gusto más interesante era este un Sigray 74 convertible que es padrísimo la línea de estos carros sin dejar atrás a todos sus hermanos más nuevos en la generación C4 C5 C6 como podrán ver al fondo estaba esta Cheyenne que estaba hermosa también sin embargo pues aunque tenían en carpa al C7 y al C8 todos los demás estaban afuera y se veía bastante bien que trajeran toda su colección de Corvettes acá a la capital del automóvil antiguo en Atoto 2023 Rancho El Centenario como les comentaba es quien trajo todos estos Corvettes que son de su colección para presentar los C4 C5 C6 C7 y C8 y tenían toda esta parte para ellos como podrán ver aquí bajo el toldo van a ver un Stingray C8 y un C7 Stingray en la parte de atrás con eso nos despedimos de este patio porque todavía nos falta ver otro patio más Atoto es extenso y vamos a caminar hacia el siguiente patio donde pudimos encontrar algunos autos como este Chevrolet que está en un tono rad algunos Beatles esta Pickup F100 que está en muy muy buen estado este Corvette que está pintado con pintura tricapas tiene brillos sin embargo es un 25 aniversario que es una edición bastante interesante este Mustang en color oro que a veces va a eventos que es muy bonito ese Renault GTX que también estaba en muy buen estado tenemos acá un charro rojo que ya hemos visto en otras exhibiciones de Juan Polo así como Chevelle DS-CS y miren este que me llama mucha atención un Dart K en muy buenas condiciones digo por cierto que no es fácil encontrarlos y mucho menos mantenerlos acá otro Chevelle de Pickup y como les comentaba dado que empezamos a grabar tarde acá hay unos otro Dart K una Mercury Guayín un Galaxy ya a muchos autos habían salido porque recuerden que este evento pues mucha gente viene desde el viernes en la tarde algunos solo durante el día otros y pues el domingo de la tarde pues ya todo el mundo empieza a irse así que vénganse vamos a ver que más encontramos por este lado así que más adelante en este pasillo podremos encontrar miren algunos autos Lowriders que también tiene su ciencia y su inversión poder tener un Lowrider es a veces mucho más complejo y más caro de lo que ustedes puedan imaginar algunos Pontiac seguimos con Pickups que les digo siempre en los saltos de Jalisco hacia esta zona la Pickup es muy común y miren algo interesantísimo vean este Conoline que bien hecho está que bonito trabajo de rines que bien personalizado está bien me refiero a que muy bien hecho no sé no de expresión tapatía y vean la Pickup que la está arrastrando bellísima Sierra Grande unos rines exorbitantemente grandes y de este lado pues tenemos autos que están más modificados personalizados y que su pues nivel determinado es bueno porque son autos que se ven bastante buenos para exhibición aunque no como los del patio central que es donde se reúnen los autos de más alto nivel vean este perdón este LTD por ejemplo no me gustó rodado sin embargo la estética general del auto es buena es un auto que está bastante bastante arreglable y que puede ser una pieza muy interesante para tener esta Pickup también estaba impresionante y podrán ver allá pues sigue habiendo Pickups muy común ver Pickups les digo acá en este lado vamos a ver qué más nos depara algunos Beatles que están bastante interesantes y básicamente aquí llegando al fondo de la última cancha podremos ver todavía algunos autos que son como esta hormiga difíciles de encontrar o sea no es común verlos ya vimos dos en el evento lo cual fue mucho porque nunca se ven tenemos ah miren acá otro Mustang que está en muy buen estado y tenemos Pickups esta como estas Dodge tampoco se ven las Dodge ya son Pickups que no se no se encuentran usualmente este Fox Body con frente de ya les dicen frente de Topaz vean otro Duster otra Pickup que su color y su terminal en pintura está padrísimo y pues algunos otros clubes más en donde podemos ver son multimarcas acá tenemos otro Mopar esta bellísima Chevrolet que está muy padre y seguimos caminando porque tenemos más Pickups vean esta F está padrísima este Galaxy también está en muy buen estado este Madrid que tampoco se ven muchos ya está muy bonito y tenemos un MG así como un Galaxy que se encuentra en gran estado es un Braham de asiento corrido palanca arriba toldo de vinil sus polveras y la verdad el carro está muy muy bien y así amigos acabamos la parte de autos para pasar a ver el tiradero de partes nunca falta el tiradero de piezas así que si andas buscando cosas aquí encuentras casi todo casi las blancas cuarenteras juguetes viejos placas carritos y piezas y así y y y y y Gracias por ver el video.